Cuando decidiste llegar a Alianza, ¿soñaste todo esto lo que te está pasando ahora? Oh, la verdad que ni siquiera llegué a soñar, para mí es un montón esto. Creo que yo en la posición que estaba no pensaba tener todo esto y estar en un club tan grande que la gente me quiera y la verdad que estoy muy contento de esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.